Buenos días a todos. Bienvenidos a la primera jornada Somando Mundos. Somos gente ambiciosa y creemos que esto se da al principio de un recorrido muy largo. Pero sobre todo, bienvenidos a nuestro centro, a Libáñez Martín, porque esta es una propuesta educativa que nace, empieza, sigue en educación. Y por eso agradecemos al excelentísimo señor alcalde que venga con nosotros, que participe en la inauguración de esta jornada. Le cedo la palabra. Ya se ha quitado el micro de en medio y se ha quedado a gusto. Buenos días a todos y a todas. El agradecimiento no es agradecer que pueda estar yo aquí hoy, no, al contrario. El agradecimiento es que se puedan organizar estas jornadas. Llevamos varios días haciendo diversas actividades en relación, las que hemos hecho el ayuntamiento, pero las que han hecho otras instituciones, como para celebrar el Día de la Diversidad. Y al final, lo ha dicho también, lo breve que ha dicho Ana, lo ha condensado muy bien, y es la educación. La educación es fundamental porque en Lorca, a poco que podamos dar una vuelta por cualquiera de las calles de Lorca, se puede ver la diversidad cultural, la diversidad de razas, la diversidad de pensamientos y la diversidad que, en definitiva, llevamos de 15, 20 años para atrás que tenemos en nuestra ciudad. Y Lorca es una ciudad diversa porque la realidad de Lorca es así. Y tenemos que trabajar todo porque se pierda ese miedo a lo desconocido. Muchas veces el desconocimiento nos hace crearnos barreras y nos hace creer que lo ajeno, lo que viene de fuera, creer que vienen a invadir nuestro espacio, a sustituir nuestra cultura, a desplazar nuestras costumbres. Y no es así, al contrario. Vienen a complementar, vienen a convivir y se viene a seguir creando ciudad, seguir creando comunidad y seguir viviendo. La convivencia, a mí no me gusta hablar de integración, en absoluto. La diversidad enriquece, siempre. Para ello, los docentes tenéis un papel fundamental. Y es transmitir esos valores a los chicos y chicas que, además, están en una etapa de la vida que son esponjas de absorción de conocimiento, de lo bueno y de lo malo. Y vosotros sois de lo bueno. Y hay que insistir y ayudar, precisamente, a transmitir esos valores de convivencia dentro de la diversidad, del respeto y de hacer ver que una comunidad, la que sea, es más rica cuando más diversidad tiene, dentro, por supuesto, de los principios básicos de convivencia que se tienen que tener. Y, al demás, los chicos, yo voy a contar una, la única media experiencia docente que tengo, que es muy poca, si se puede llamar así, perdonadme. Yo, cuando estaba con la oposición, ya hace ya muchos años, para ganarme unas perrillas, estaba de monitor de comedor. Tuve cuatro años de monitor de comedor en diversos centros. Y en un centro, además, de aquí de Lorca, en el que ya en aquellos años había bastantes niños y niñas de distintas nacionalidades, en La Olla, en el Juan Navarro, observé una cosa que a mí me dejó, además lo pongo muchas veces de ejemplo. Los chicos, lo típico, terminaba el colegio a las doce y hasta que llegaba al comedor estaban los chicos y las chicas jugando en el patio. Y los chicos, cuando se ponían a jugar al fútbol, los típicos, el balón, a jugar al fútbol hasta que se hacía la hora de comer o después de la hora de comer, y se ponían a hacer pie o a echar dedos, pares o nones, para ver quién elegía primero, para hacer los dos equipos, lo más normal. Y yo observé una cosa que luego se pierde con el tiempo. Se ponían a elegir los dos que iban a elegir, los dos capitanes, y elegían primero al más bueno, al que mejor regateaba, segundo al que mejor corría. Y les daban igual si era inmigrante, si era hijo de inmigrante, si era más oscuro, si era más claro, si hablaba bien, si hablaba mal, si tenía el pelo rizado o el pelo rubio. Los niños elegían al mejor, al que más corría o al que mejor jugaba al fútbol. Los prejuicios van llegando después. En la propia sociedad, los mensajes, lo que oyen en casa, en lo que oyen en la calle, lo que le van metiendo esos prejuicios y ese miedo a la diversidad, y ese miedo a o ese rechazo a lo desconocido, simplemente no porque sea mejor o peor, sino porque no lo conocen. Y por lo tanto, con jornadas como esta, yo creo que se dan pasos importantes que se tienen que dar desde la escuela pública, desde la educación pública, para seguir formando a los niños y a las niñas, formando a los profesores y a los maestros, que es muy importante también, para que podáis transmitir esa formación. Así es que desde el Ayuntamiento de Lorca, que me acompaña hoy también la Inconcejal de Educación, Antonia Aperes, que además es de gremio, maestra y directora de muchos años, estamos empeñados en echar una mano y apoyar todas las iniciativas que tengan como objetivo mejorar la educación pública, educar en la diversidad y, por lo tanto, enriquecer el acervo cultural y la convivencia en nuestra ciudad. Así es que no me enrollo más, es que me enrollo mucho. Muchas gracias y os dejo con la conferencia, que seguro que va a ser muy interesante. Muchas gracias. Bueno, yo creo que a lo largo de la jornada de hoy vamos a ir como desvelando las capas de una cebolla que es Sumando Mundos, como nació Sumando Mundos, lo vais a descubrir por vosotros mismos. Él es Paulino Ross. Hemos descubierto esta mañana su cuerpo, porque conocíamos su voz. Él es periodista, periodista fundamentalmente en la radio, en el deporte, a lo que se asocia fundamentalmente, y la verdad es que yo me lo encontré por casualidad. Le he pedido, como a todo y cada una de las personas que van a participar, que nos hagan un breve relato de su trayectoria, de su formación para la presentación. Y Paulino me la ha pasado. No la voy a leer, pero es que la síntesis es fantástica, porque lo que se extrae de aquí es que es una persona generosa, una persona que apuesta por la diversidad, por la diversidad en el sexo, en el género, en el color, en la raza, en la talla, desde el minuto cero en su vida laboral. Cuando empezó a trabajar en la radio, no había mujeres en el deporte. Y cuando se fue, después de ser jefe, había 15. O sea, él la revolucionan dando, Paulino. Pero no solamente lo es en ese campo como muy concreto del periodismo, en el que él, evidentemente, está formado, sino que lo es como si tuviese una magia pequeña en cada cosa que toca. Cuando se involucra en algo, y ese algo puede ser perfectamente el periodismo científico, o puede ser el asunto de qué pasa en otros países, como por ejemplo Colombia, o qué sucede cuando hay un desastre natural, lo que hace Paulino es ponerle alma. Y el alma está muy cara y es muy difícil de conseguir. Entonces, agradecer muchísimo a Paulino la invitación de una persona completamente desconocida que apareció en su correo electrónico y que al instante me estaba llamando por teléfono y dijo sí. Sí, sin cuestionar nada, sin requisitos, sin preámbulos. Y además, de forma extraordinaria, él, en este caso en concreto, aparte de su generosidad y de esa propuesta que hemos dicho de cambiar las cosas, de apostar por la revolución, él, desde 2008, es el autor del blog Islam en Murcia, que es un proyecto que él desarrolla de forma altruista y que no es que quiere ser, que es referencia de todo lo que pasa en la actualidad relativa al Islam en nuestra comunidad. Y que ese blog y los posts que él va colocando lo van llevando, lo van conduciendo a comprender mejor una comunidad y una cultura que compartimos en parte y en otra parte diferimos. y de eso es de lo que nos va a hablar Paulino. Bienvenido. Gracias, Ana. Bueno, me voy a levantar porque yo necesito moverme continuamente, así que me siento un poco incómodo aquí. Muchas gracias, Ana, por la presentación y por tus palabras cariñosas. La verdad es que es difícil no caer en las redes de Ana que le pone tanta pasión a lo que hace que a mí, desde luego, me contagió enseguida. Yo necesito poco. Quizá, y lo vais a ver, soy poco académico, soy más pasional que otra cosa, pero, bueno, de eso se trata, de ponerle corazón a la vida, de ponerle mucho amor a la vida, porque si no, no vamos a ningún sitio. En tiempos de odio lo que hay que reivindicar es el amor con mayúsculas. Vamos a ver si me sale bien. Tengo muchísimas cosas en la cabeza, mucho que contar. Lo primero que voy a hacer va a ser entregarle a la directora un pequeño trabajo que he impreso, una investigación, mi investigación sobre los marroquíes en el municipio de donde vengo. Soy de Torrapacheco, aunque llevo mucho tiempo viviendo en Murcia, pero soy de Torrapacheco, una localidad que conocéis bien, que tiene muchísimas cosas en común con Lorca, muchas, hasta las alcachofas, allí en Torrapacheco estamos mirando a Lorca a ver si se hielan aquí para que a nosotros nos suban de precio. Pero bueno, lo tenemos absolutamente todo en común en Torrapacheco y en Lorca. Ahí dejo la investigación para la biblioteca magnífica que tenéis aquí en este instituto como tantas cosas. bien, lo primero que quiero que tengamos todos claro es que yo ya he decidido no llamar a Mohamed al que tenemos ahí inmigrante porque ha nacido en Lorca, habla español, con suerte aprenderá su lengua materna que es el árabe, pero es que el lorquino ha nacido aquí, vive aquí, quiere trabajar aquí, y por tanto el lorquino. Es importante que tengamos en cuenta y sobre todo cuando estamos hablando con profesoras, la mayoría sois mujeres según veo, el uso de las palabras es importantísimo, es muy importante, ¿vale? Vamos a hablar de personas, en este caso de lorquinos y lorquinas, de murcianos y murcianas, de españoles y españolas. No establezcamos desde el lenguaje ya categorías, ¿vale? Me parece algo relevante porque hablar de inmigrantes de segunda generación, inmigrantes de tercera generación, no, inmigrantes fueron sus padres que las pasaron canutas para establecerse aquí y darles la posibilidad de una nueva vida. Bueno, pues Mohamed es un lorquino más, ¿vale? No es un inmigrante. Lorca se acerca muy poco a poco a los 100.000 habitantes, muy pronto los tendrá. Según los últimos datos de los 96.000 que hay, más de 20.000 son de origen extranjero, un 21,5% de la población. a mi modo de entender, como ha dicho el alcalde, un 21,5% más de riqueza que el municipio que no los tenga. ¿Por qué? Porque esas personas han venido aquí a trabajar, a ganarse la vida, a tener una vida mejor que en sus países no pueden tener. Nadie abandona su casa, su tierra, su pueblo, su familia para venir a delinquir como algunos proponen. Nadie se juega la vida diariamente para venir aquí a robar. No. El 99,99% viene aquí a trabajar, a producir, a construir Lorca, a construir la región de Murcia, a construir España. Así que ese 21,5% es una ventaja competitiva que tiene Lorca porque es un 21,5% que suma más, que suma más a la riqueza que ya tenía Lorca de por sí porque cada cual trae su cultura y eso mezclado da como resultado una sociedad diversa, multicolor en la que todos somos iguales, todos tenemos los mismos deberes y derechos, todos estamos bajo la misma legislación, la Constitución española y las leyes que emanan del Ejecutivo. Que nos quede muy claro, aquí nadie es más ni es menos, todos somos iguales, por no aludir a la Carta de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos. Eso creo que tiene que quedar muy claro a la hora de afrontar la diversidad en las aulas. La pandemia me permitió entre otras cosas terminar mis estudios y comenzar mis investigaciones en sociología con los marroquíes que dentro de la diversidad que hay aquí en la región de Murcia y en Lorca es prácticamente la mitad de los que son de origen extranjero. Es una población muy importante y además tiene unas características que le hacen más difícil la integración la normalización dentro de la sociedad. Ese es el trabajo que he hecho que presenté en el Ayuntamiento de Torrepacheco. El alcalde de Torrepacheco me permitió hacerlo lo cual levantó críticas de los de siempre pero bueno con eso tenemos que contar ¿vale? O sea no podemos pararnos en absoluto nada nos puede parar las mentiras y los bulos se desmienten trabajando cada día y demostrando sin necesidad de entrar en el barro en el combate dialéctico demostrando que aquí estamos para construir para sumar entre todos y entre todas. Bien pues la sociología ha sido mi segunda etapa profesional porque mi primera es la radio la radio en deportes estuve 7 o 8 años pero llevo 30 y muchos años en la radio eso fue una pequeña etapa por cierto Irene Jodar la concejala de deportes fue una de las 15 que ha mencionado que ha mencionado Ana y es muy buena amiga mía me acuerdo hace casi unos 10 años cuando me llamó y me me contactó y enseguida conectamos y empezamos a trabajar juntos es un un cielo de mujeres no le he dicho que venía por cierto mal hecho por mi parte espero verla por aquí pronto en Onda Regional de Murcia ya digo llevo muchísimo tiempo trabajando desde 1990 que se creó la radio autonómica creo en lo público creo que con los impuestos que todos pagamos hay suficiente como para tener buenos servicios públicos de todo tipo somos por ley un servicio público esencial Onda Regional de Murcia igual que lo es la educación hay pues eso es un reportaje que hice en el colegio Hernández Zardieta de Roldán en Torrepacheco que tiene unas cualidades muy especiales que más adelante vamos a ver ya veis ahí el titular de la noticia dos tercios son de origen inmigrante también escribo en el diario punto es barra Murcia ese fue mi primer artículo en el que contaba como una española un marroquí y un senégalés en los años 90 hicieron el primer programa de radio en España bilingüe árabe español para dar servicio a la comunidad inmigrante que por esos tiempos comenzaba a llegar a miles sobre todo desde el Magreb a la región de Murcia para trabajar en el campo no había telefonía móvil no había internet había solamente teléfono fijo y cartas nos llegaban cientos de cartas a la radio muchas de ellas del norte de Marruecos preguntando por sus familiares interesándose porque la radio las ondas de la radio llegan perfectamente al Magreb y aquel programa fue un fenómeno y por eso lo destaque en el primer artículo que escribí casi todo lo que escribo tiene que ver con la extranjería con las migraciones relativo a la región de Murcia bueno alguna cosa alguna batallita tendré que contar para que os entretengáis un poco en los 90 en ese programa de radio quisimos hacer una fiesta que no todo fuera trabajo 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 problemas de todo tipo y en junio del 93 nos intentamos traer a Torre Pacheco a Nassel Giguam Nassel Giguam es un pedazo de grupo creo que ya se han disuelto equivalente a los Rolling Stones del Magreb bueno no fue posible porque en mi propio pueblo hubo prácticamente una caza de brujas y la gente se movilizó porque decía que nos iban a invadir los moros los moros nos invadían el concierto se pudo hacer cuatro años después en el velódromo municipal que está a las afueras de Torre Pacheco fueron 5.000 personas lo destacó el país 5.000 personas no solo de la región de Murcia de Almería aquello fue un acto precioso lleno de gente no pasó absolutamente nada todo el mundo cantando y bailando al ritmo de Nassel Guiguan y al final vencimos a los bulos que entonces aunque no existía internet también existían porque la gente iba haciendo como brigadas ciudadanas por las calles parando a los coches para irse al ayuntamiento al pleno municipal reventarlo me acuerdo que a mí mis propios vecinos me zarandearon me insultaron me amenazaron porque claro como yo era de Torre Pacheco yo era el culpable de organizar toda esta historia una batallita de las muchas que os podría contar y una demostración que no hay que ceder nunca ante los malos para entendernos porque los hay los malos en esta película existen y todos tenéis en mente quiénes son y si no lo digo luego yo creo que lo voy a decir durante durante mi charla al final quiero preguntas y quiero diálogo con vosotras nada de cortarse un pelo aquí hemos venido a aportar todos a sumar Islam en Murcia es mi otro proyecto lo llevo desde 2008 ahí diariamente voy contando todo lo que concierne a la comunidad musulmana de la región de Murcia pero ya también a todas las personas que vienen de fuera es un interés particular personal altruista que hago a la margen de mi trabajo pero que me ha dado muchísimas satisfacciones muchas muchas satisfacciones porque me ha permitido colaborar con universidades europeas que me han conocido a través de internet y me ha permitido contar muchas cosas a mi manera a mi estilo en Twitter lo encontráis ahí tengo fijado un tweet con el libro que le he dado a la directora en PDF por si alguien se lo quiere descargar y ver que es una investigación de 30 páginas un trabajo fin de grado de sociología que mi profesor de la UNED en Madrid me animó a sacar fuera cuando lo leyó dijo esto tienes que contarlo esto tienes que explicarlo porque de pronto está dando un mensaje nuevo llega alguien que dice no señores es que esta gente ha venido aquí a trabajar a producir a enriquecer este país no a todo lo que se está diciendo en los medios de comunicación a cada momento entonces me planté primero en el despacho del alcalde Torre Pacheco luego me fui a ver a los sindicatos se lo presenté a los sindicatos luego me fui a ver al cónsul de Marruecos en Murcia en fin he dado la vuelta con mi trabajo a las principales instituciones y sigo haciéndolo bueno personas que cambiaron la región de Murcia el trabajo que yo hice se titula marroquíes que cambiaron Torre Pacheco en 40 años de 1979 a 2019 ¿por qué 1979? porque es el año en el que se abre el trasvase Tajo Segura a partir de ese momento la demanda de mano de obra va creciendo sin parar hasta llegar al día de hoy en la región de Murcia no voy a entrar en asuntos políticos solo voy a decir que lo que yo conozco Torre Pacheco en la región de Murcia dio un cambio brutal con la llegada de las aguas del trasvase Tajo Segura y una región que era pobre de pronto casi casi de la noche a la mañana se ha hecho rica estas personas que os voy a mostrar ahora vinieron aquí a trabajar a cambiar la región de Murcia Eleazar Blandón vino de Nicaragua huyendo de la dictadura de Daniel Ortega allí dejó a una mujer embarazada tenía 42 años falleció en agosto de hace dos años aquí en Lorca de un golpe de calor estaba trabajando cortando melones a 45 grados centígrados y lo que le pasó a él no puede volver a pasar no puede volver a pasar también digo es una excepción pero no podemos consentir que se hable de los lorquinos por casos de ese tipo y hay que denunciarlo y hay que perseguirlo lo dejaron tirado como un perro en la puerta de un centro de salud de Lorca por supuesto bueno si indagáis en la historia es inhumana es inhumana más no poder solamente recordar voy a recordar ahora algunas personas ejemplos que lo han dejado todo para venir aquí para aportar para trabajar para acudir a la llamada de los agricultores que a día de hoy siguen necesitando mano de obra sobre todo en verano bueno no solo los agricultores aquí hace falta mano de obra en la agricultura hace falta mano de obra en la construcción hace falta mano de obra en la hostelería y quienes creen que trabajan nuestros hijos yo he plantado alcachofas y he cortado pimientos en mi época y mi hijo por ejemplo no hay manera de que lo entienda ya he llamado a un amigo y le he dicho este verano a cortar melones en cuanto empiece la campaña pero es que no quieren los españoles no queremos esos trabajos y hay que sacar los melones para adelante y las producciones y quien lo hace a 45 grados en el mes de agosto alguien como Eleazar Blandón que fue tratado como un animal es la excepción lo tengo claro pero no puede volver a pasar porque el empresario de Lorca no es como este señor que trató así a Eleazar Blandón que perdió la vida de la peor manera posible que estuvo sacando a Lorca en todos los medios nacionales e internacionales durante unos cuantos días por algo que realmente es muy desagradable para quienes somos de aquí así que hay que denunciarlo Yunes Vilal se va a cumplir pronto un año vino de Marrocos hace casi 20 años y falleció el 13 de junio de 2021 en una terraza de Puerto de Mazarrón por tres tiros que le dio un exmilitar al grito de moro de mierda un exmilitar que por cierto hace unos días en Totana en el juicio ha dicho que él no es racista que él tiene muchos amigos marroquíes bueno yo no sé ya veremos lo que el juicio da de sí pero Yunes Vilal es otro ejemplo de persona que vino aquí se casó aquí tuvo hijos se nacionalizó estaba trabajando tenía una vida normal estaba con sus amigos tomándose una Fanta en el puerto de Mazarrón y le pasó eso no puede volver a pasar hay quienes ponen a los inmigrantes en el centro de la diana y lo estáis escuchando y viendo todos los días en los medios de comunicación y hay quienes aprietan el gatillo y esto creo que nos tiene que quedar claro es muy peligroso el discurso que nos lleva a otras épocas ¿vale? ya pretéritas afortunadamente yo este verano estuve en el campo de concentración de Auschwitz-Birkenau en Polonia es horroroso deberían todos los estudiantes de la Unión Europea visitarlo debería ser obligatorio un viaje allí de todos para ver lo que fue capaz de hacer el ser humano con otras personas es horroroso el ambiente que se respira allí donde han muerto millones de personas y se está repitiendo en Ucrania ahora es increíble de lo que somos capaces los seres humanos parece que no aprendemos pero bueno todo tiene un porqué y esperemos que todo tenga un final Mustafa estaba trabajando en el campo en Fuente Álamo él vivía en Torrepacheco con su mujer y sus dos hijos y trabajando en el campo de pronto una tormenta de estas de primavera como las que hemos tenido hace poco hace un año un rayo acabó con su vida mientras trabajaba en el campo otra persona que vino aquí a cambiar la región de Murcia con su trabajo con su sudor con su esfuerzo porque cuando él vino como otros tantos no tenía donde vivir dormía en la calle vinieron en patera no tenía ni comida ni techo pero arriesgó su vida y poco a poco poco a poco fue sumando dinero ahorrando se fue un traer a su mujer y a sus hijos años después y estaba pagando una hipoteca de 400 euros al mes porque se compró una casa se ha dejado la vida aquí como tantos otros por producir por enriquecer a nuestra sociedad a toda la sociedad por darnos el lujo de tener todo lo que tenemos que somos muy afortunados eso hay que transmitírselo a nuestra gente joven desde la educación ¿qué voy a decir de este caso? es ciertamente trágico Abderrahim Hayat y sus tres hijos un domingo se fueron a cenar a casa de unos familiares en Santiago de la Rivera viven en el campo de Cartagena volvieron pronto porque él a la mañana siguiente se levantaba temprano para ir al campo a trabajar y su mujer también para llevar a los críos al cole tuvieron la mala suerte de que en la autovía pues una adolescente con el carnet recién sacado les embistió falleció Abderrahim falleció su mujer Hayat falleció uno de los dos hijos de los tres hijos y los otros dos están muy graves esa gente ha venido aquí a trabajar que nos quede claro sus hijos han nacido aquí son murcianos son murcianas no son inmigrantes viven aquí algunos ni siquiera saben el idioma de sus padres no lo llegan a aprender porque sus padres no tienen tiempo y no se lo enseñan pero normalmente sí que tienen las culturas las costumbres la religión en cualquier caso son nuestros vecinos una carta a Onda Regional de las muchas que nos llegaban que quiero leer en voz alta muchos de los que aspiraban a mejorar aquí sus vidas tienen que vivir en chabolas o en casas de plástico quizás soy un sueño y vivo en este tiempo tan traidor que no ama la estabilidad y solo ofrece humillación tristeza soy un joven árabe marroquí de Usda amo la verdad y la lealtad odio el engaño y la traición perdí mi nombre cuando perdí el sentido de la vida mi edad no está escrita aún en el libro del olvido mi domicilio es una cueva destrozada por los animales salvajes o está en el fondo de los mares de los océanos mi trabajo es contemplar con el silencio y la imaginación el día de mi nacimiento fue un día cerrado el cielo cubierto de nubes que la paz sea con vosotros esa carta nos llegó a Onda Regional en 1997 de un inmigrante que estaba viviendo en una chabola en la Puebla término municipal de Cartagena quiero traerla aquí porque quiero que penséis que esta gente estas personas tienen corazón tienen sentimientos tienen problemas ante todo sobre todo desde que llegan desde el minuto uno vamos a echarles una mano porque vienen a ayudarnos vienen a integrarse a esta sociedad que es difícil sí que hay problemas sí por supuesto luego veremos cuáles algunos de ellos pero vamos a no perder de vista que estamos hablando de personas lo digo porque a veces son maltratados empezando por los propios medios de comunicación a los que yo pertenezco personas que han cambiado vamos a hablar en positivo vamos ya a dejarnos en positivo gente muy buena que tenemos en esta región de Murcia que ha venido aquí como Elisa que desde hace muy poco tiempo es la presidenta de la federación de asociaciones de africanos de Murcia de Guinea Ecuatorial una excelente persona en fin una persona que está trabajando muchísimo por los derechos de los africanos y de los no africanos de todas las personas en la región de Murcia han venido a cambiar han venido a sumar o Mohamed Katir que imagino que conocéis todos que tiene ni más ni menos que los tres récords de España más importantes en medio fondo en atletismo 1.500 3.000 y 5.000 que ha ganado medallas que fue octavo diploma olímpico en las últimas olimpiadas y Mohamed Katir cuando le preguntan de dónde eres dice que es de Mula a Mula llegó muy pequeño y lo dice a boca llena aunque su abuelo y sus padres sean de Marruecos pero es que todo lo que tiene se lo debe a Mula allí ha crecido él no entrena en gimnasios de lujo y vestuarios de lujo e instalaciones de lujo como los futbolistas del Real Madrid que van de hoteles de lujo de uno a otro o de otros equipos similares él se lo curra por las calles y los campos de Mula todo el mundo lo conoce allí y cuando él ganó y fue noticia lo primero que dijo soy de Mula ¿vale? se puede llamar Mohamed Katir puede ser más moreno pero es un compatriota porque también está nacionalista de español y es un murciano más que nos quede claro bueno personas no tan conocidas de la vida civil esta chica Aisha es criminóloga ya se ha graduado también de Murcia rostros diversos de los muchos que tenemos y que como decía el alcalde se pueden ver por las calles de Lorca o por las calles de cualquier localidad de la región de Murcia y una gran noticia que os voy a dar aquí esta niña ha ganado un premio nacional esta misma semana se lo han dado estaba la ministra Nadia Calviño en ese acto Fátima Zara Benmencian de Roldán Torrepacheco de ese colegio Hernández Zardieta del que antes se sacaba la foto del director un colegio en el que dos tercios son de origen inmigrante un colegio público del que algunos huyen sin saber que el claustro de profesores que hay más de 40 hace un trabajo excepcional en una circunstancia de falta de medios que solo los que estáis en educación sabéis porque además no paran de llegar inmigrantes durante todo el año yo entrevisté en octubre al director en octubre llegaron 30 30 la consejería que te dice en estos casos búscate la vida y se la buscan y lo hacen muy bien y eso tiene un mérito excepcional para mí es para quitarse el sombrero y resultados pues al final cuando uno tiene ganas de cambiar su vida de mejorar su vida cuando uno llega a un país para mejorar sus circunstancias lo quiere todo vienen con hambre con hambre de todo como esta chica niña de quinto de primaria y a Macarena Berlín una famosa locutora de la cadena SER cuando le preguntó está en mi blog también colgado ¿y tú qué quieres ser de mayor? Fátima va y le responde yo voy a ser jueza lo tiene clarísimo lo tiene muy claro su nombre no es como los que nuestras abuelas nos ponían a nosotros a nuestros padres pero es un nombre que ya es de aquí que es nuestro que es muestra de diversidad y esa niña será jueza no os quepa ninguna duda y ganó un premio por el día de internet y en Madrid estuvo pasando un día inolvidable le dieron una tablet y bueno fue maravilloso el tener esta noticia esta misma semana coincidiendo con la conferencia ahora quiero que veáis un vídeo que no sé si se puede ver vamos a ver si le doy porque tiene mucho que ver con la educación de Basma de una chica que también ha nacido aquí en la región de Murcia que tiene 20 años que vivía en los Conesas Lobosillo que es una pedanía de Murcia cercana a Cartagena donde no pasa el autobús y parece aquello como el Far West porque está en medio de la nada quiero que lo escuchéis son casi 3 minutos en TikTok ha puesto hace muy poco tiempo este vídeo bueno hoy voy a hablar de un tema que me da muchísima potencia de esto no sé si lo recordáis pero yo hace unos meses creo conté en un vídeo cómo me trataba una profesora de lengua que hacía mis exámenes y me suspendía siempre no sabía el por qué estudiaba muchísimo y nunca con ella lograba llegar al suficiente claro pero yo sabía bien que esa no era mi nota me sentaba con mis compañeras de clase y me quejaba le decía ¿por qué me pones esta nota? si yo he estudiado mucho tal y como que me intentaba humillar delante de la clase diciéndome que soy la única que habla que soy la única que se queja por razón bueno hasta que un día hasta que un día decidí ir a revisión estuvimos en su despacho y me dijo me dio el examen que saqué un 4 y me dijo toma yo a veces pienso y digo que no te expresas bien porque por ser marroquí yo me quedé con esta cara o sea flipé claramente me defendí le dije que no tenía por qué ser así porque los otros profesores en historia que tenía que redactar también nadie se quejaba de mi expresión solo ella bueno el caso es que yo salía súper frustrada lloraba lo pasaba muy mal porque me daba una impotencia estudiar tanto para que la profesora me ponga un 3 o un 4 porque no quiera ponerme más nota me quejaba a otros profesores con los que tenía confianza y claramente me apoyaba pero qué pasa que yo estaba en segundo de bachiller y me tuve que callar porque la profesora tenía todo el poder de si querés suspenderme hacerlo entonces yo quería estudiar una carrera y si ella me suspendía yo no podía hacer la EBAU qué pasa que hasta el día de hoy hay muchas personas que le está pasando lo mismo lo mismo que me ha pasado a mí y me da mucha impotencia con la misma profesora a extranjeros en sí latinos, colombianos, marroquíes la misma profesora qué pasa que mi hermana me ha contado lo que le está pasando a su amiga con la misma profesora lo que me da más rabia es que aunque te quejes a jefatura no hacen nada o sea no hacen nada y creen más a la profesora por ser profesora que al alumno esto no debe ser así ya que los comentarios que le suelta a cada alumno no son muy apropiados y afectan a la persona esto he decidido compartirlo por aquí porque por desgracia hay más profesores así no solo esta en concreto esta es la que nos ha tocado a nosotras pero que hay más gente así por el mundo así que me gustaría que hubiera solución que no sé por qué si es profesora supuestamente tiene que enseñar valores tiene que no entiendo por qué no trata todo el mundo igual y eso así que tenéis mi apoyo a todos por lo que estáis pasando por esta situación Bueno pues Basma está estudiando periodismo ahora mismo en la Universidad de Murcia y se ha decidido hacer esta denuncia en TikTok donde tiene más de 30.000 seguidores es una TikToker bastante buena por lo que he podido ver y este vídeo tiene ya pues como unas más de 10.000 reproducciones amén es la número 18 la que tenemos que buscar ahora amén de los comentarios solidarizándose con ella y contando otros casos similares pero cómo puede ser posible que desde la propia educación haya este tipo de marginaciones por razón de nacionalidad de a mí me escandaliza ciertamente me lleva a pensar bueno estoy seguro que es un caso excepcional como lo del empresario de Eliazar Blandón estoy seguro que es excepcional pero no puede pasar no puede pasar lamentablemente hay gente que tiene la mente así de estrecha y de cerrada pero esto que cuenta Basma no puede pasar ella ahora está me ha contado escribiendo un libro ya tiene una editorial muy famosa a nivel nacional que se lo va a publicar en el que va a contar desde desde su punto de vista de una chica de 20 años lo que estuvo pasando en su época del instituto los diferentes acosos a los que se expuso y para que sirva de experiencia o digamos de ejemplo a quienes están pasando por lo mismo que ella muchas niñas están pasando por lo mismo que ya pasó no solamente por el tema de de la nacionalidad o del origen de tus padres sino por a veces el físico también el físico somos muy crueles es una sociedad que parece que exige un físico tipo y quien se salga de ahí no puede entrar en los cánones bueno diferentes tipos de acosos que hoy en día se sufren y Basma lo va a contar en ese libro Basma que es por cierto me dijo la primera persona de toda su familia en Marruecos y en España que consigue llegar a la universidad la primera su padre trabaja en el campo toda la vida después de casi 40 años que está aquí ha ascendido a encargado pero no puede fallar un domingo ni un festivo porque se va a la calle a ver en qué profesión ocurre eso se dan casos todavía situaciones laborales que hay que corregir la realidad esta que vivimos aquí en la región de Murcia de mezcla de diversidad de suma de nacionalidades y colores va a ir a más y ahí están los datos para demostrarlo años de año 2019 en ese año por la serie que estuve analizando de los últimos 20 años el mínimo en las españolas y el máximo en las marroquíes es decir la curva de natalidad la de las españolas va así y la de las marroquíes va así a poco que pensemos eso que va a suponer a corto y medio plazo que cada vez la sociedad se va a ir enriqueciendo más de personas de origen extranjero la tasa es bestial más que duplica más que duplica la natalidad hablo de las marroquíes porque son mayoritarias entre las extranjeras que están aquí más que duplica la tasa de natalidad de las españolas 8 por mil habitantes 8 nacidos vivos por mil habitantes las españolas en 2019 casi 18 por mil habitantes las marroquíes en esos puntos estamos es decir esto no hay nadie que lo pare nadie en el mundo ningún partido político ninguna ideología frena a las personas que quieren mejorar su vida porque todas las personas de este planeta estén donde estén quieren exactamente lo mismo un trabajo una casa una escuela un hospital donde estén para ellos y para sus hijos da igual donde estén y con la globalización que hoy todo el mundo accede a lo que pasa en todo el mundo mucho más porque vienen aquí de África pero si llevamos cinco siglos esquilmando África y seguimos haciéndolo pero si para que tengamos estos maravillosos smartphone tenemos que ir a las minas africanas a traernos todo lo que podamos dándonos igual la gente que muera allí o lo que pase allí o las guerras de allí es más necesitamos dictadores en esos países para poder sacar todo lo que haga falta juntando a quien haga falta llevamos más de cinco siglos saqueando África y Asia nos extrañamos de que vengan aquí si no les damos ni el pan es normal que quieran venir yo lo haría en su lugar incluso yo me jugaría la vida como los que la pierden atravesando el Mediterráneo Colegios Gueto esto está en mi investigación ya en el año 2005 en la Hortichuela que es una pedanía de Torre Pacheco había un 67% de marroquíes ahora mismo hay clases completas en infantil de marroquíes de 20 22 25 niños lo he visto yo en Roldán en el Hernández Tardieta como es posible como es posible teniendo a 3 kilómetros otro colegio público con sillas vacías claro ese otro colegio público está en una urbanización de más categoría público porque el pueblo de Roldán se levantó en armas porque iban a hacerlo concertado y Roldán dijo no aquí no queremos pagar la educación aquí queremos educación gratis hace falta un segundo colegio hágase hágase público se hizo público porque Roldán no lo consintió Roldán es un pueblo muy beligerante pero no sería más fácil poner un autobús pienso yo un autobús facilitarle la vida a las familias y esos 3 kilómetros con un buen transporte público dar lugar a que no haya clases de 25 o 20 niños marroquíes que no es lo normal ni va a ser nunca normal por mucho que haya que integrar las ratios para mí según la ley están de otra manera creo que ahí se puede hacer mucho más por parte de la administración que conoce perfectamente este problema pero mira para otro lado ¿por qué? porque los maestros y las maestras hacen un trabajo lo que le echen lo que le echen le echen una pandemia le echen lo que sea le ponen una voluntad le ponen un esfuerzo que al final resuelven todo bueno esa es la realidad que tenemos fracaso ¿de quién? ¿quién ha fracasado? datos de 2019 un estudio hecho entre 2007 y 2013 en la región de Murcia en 5 municipios uno de ellos Torre Pacheco otro Lorca que decía en cuarto de la ESO finalmente titula el 63% de los alumnos autóctonos frente al 28 de los de origen inmigrante pero eso como puede ser pero como lo podemos consentir eso y nos quedamos tan panchos ¿han fracasado los niños? no no han fracasado los niños ha fracasado el sistema el sistema no puede permitir ya me parece grave que solo titule los dos tercios de los de aquí ya me parece que un tercio que un fracaso más de un tercio de los de aquí se pueda consentir y quedarse tan campante no hombre no no puede ser y el 28% pero por favor pero es que estamos hablando de personas que los estamos crucificando que los estamos señalando le estamos poniendo en la frente le estamos poniendo la palabra fracasados y la van a llevar durante toda su vida no yo administración pública educación pública persigo a cada uno de ellos me da igual el sistema que pongamos no me gusta nada lo de enumerar a los niños del 1 al 10 no me gusta nada hay alternativas en otros países las hacen y les dan muy buen resultado en otros países europeos está todo inventado pero por favor esto no puede ser o sea no no porque yo vamos soy director de un colegio y tengo esas cifras y me muero de la vergüenza y me pregunto ¿qué estoy haciendo yo mal? algo estoy haciendo mal pero si sabes perfectamente que el padre y la madre de esos niños están trabajando la madre cuidando a personas mayores y el padre todo el día en el campo no tienen apoyo escolar de ningún tipo y muchas veces llegan a casa y no está ni el padre ni la madre si lo sabemos perfectamente sabemos perfectamente que no saben si van a cenar o van a desayunar al día siguiente lo sabemos vamos a hacer algo ¿no? pienso yo para eso está la administración pública para eso pagamos y muy bien con nuestros impuestos a nuestros servidores públicos que se hacen llamar presidente consejero no sé cuánto no sé qué ministro que muevan el culo que trabajen que resuelvan ese problema porque eso ¿en qué se traduce después? cuando esos niños salen a la calle en que no tienen nada que hacer ni oficio ni beneficio ¿y eso a qué lleva? eso a qué lleva luego nos quejamos luego nos quejamos que pasan cosas ¿cómo no van a pasar? pero si los primeros que no hacemos los trabajos somos nosotros así que fracaso ¿de quién? fracaso del sistema ¿quién es el sistema? los adultos los adultos el sistema educativo la administración pública maestras marroquíes a las que he entrevistado he entrevistado muchísima gente para mi investigación una me decía el sistema educativo no está preparado para el alumnado marroquí por muchos motivos primero el idioma es una barrera no hay un apoyo lingüístico y los alumnos que llegan siempre se quedan rezagados eso me lo confirmó el director del colegio de Roldán se les deja que suspendan sin hacer nada otra maestra también de origen marroquí las familias marroquíes no cuentan con altos recursos económicos desconocen el idioma lo que les imposibilita proporcionar apoyo a las tareas escolares lo que ya os he contado explicado por maestras de origen marroquí sin identidad sin identidad un gran problema ¿de dónde soy? ¿quién soy? y en la adolescencia esa pregunta es muy peligrosa porque te puede llevar por caminos nada deseables me dijo esto un líder de la comunidad musulmana de un pueblo de Torropacheco nacen aquí abren los ojos aquí hablan español más que árabe no saben la cultura marroquí se sienten españoles dicen en sus casas que son españoles pero el drama viene cuando entran en la escuela empiezan a ver que lo que le dicen en la casa no lo viven en la calle donde les insultan y les marginan así que están en la parte central del sándwich están ahí emparedados entre dos opciones extranjeros en la calle extranjeros en su casa crisis de identidad que me gustaría poner el vídeo lo vi anoche cerca de las 12 pero digo es que ya que estamos me lo traigo lo ha hecho un grupo de alumnos de un colegio de mi pueblo que es Dolores de Pacheco y le han dado un premio sobre un asunto que va es el otro vídeo que está en la carpeta el otro vídeo que va sobre el tema del suicidio y demás ¿Cuántos ha informado ya el equipo? ¿Estás bien? No, no. No, no. ¿Quieres ir a alguna otra? Solamente lo tengo a esta Sí. ¡Me he hit! ¡Me he hit! ¿Estás bien? Bueno, este caso que se da en este vídeo, que acaba de ganar otro premio, lo cual me alegra muchísimo porque los de mi pueblo están que se salen con los premios, pues nos explica una realidad que tenemos en cada colegio, en cada instituto. Es que hay niños y niñas que se sienten marginados por el hecho de estar en ese emparedado de identidad, de no saber quiénes son. Eso es algo que no podemos permitir y hay que acercarse, como hace el del vídeo, y preguntarle a Ahmed, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás? ¿Te puedo ayudar? Y eso lo tienen que hacer los compañeros y lo tienen que hacer los maestros, las maestras, profesores y profesoras también, a mi entender. Vamos, yo lo haría. Yo lo haría. Esto me decía el presidente de una comunidad islámica de Torrapacheco. Cuando empiezan por delincuencia menor, roban un coche, los coge la policía, luego los sueltan, el crío va ganando confianza, se siente superior y eso con el tiempo va a más. Y cuando lo meten en la cárcel se pueden radicalizar dentro de la cárcel. En la cárcel ya, cuando ha entrado a la cárcel, hay ya caso prácticamente perdido porque en la cárcel hacen un máster de delincuencia acelerado y pronto están fuera. Y cuando están fuera se crecen. No podemos permitir que estén en los parques, en los jardines, sin hacer nada todo el día, sin oficio ni beneficio. Pero si son chavales súper creativos. Hace 10 o 12 años me fui a un instituto de Cieza, creo que en Los Albares, con una artista polaca, hicimos allí un trabajo con población gitana, de origen extranjero, que se les llama Fracasados. Fracasados. Pues me gustaría que vierais lo que sacamos de aquel trabajo. Resulta que los fracasados tocaban la guitarra, bailaban, pintaban, hacían manualidades como nadie. En cuanto se les deja y se les dice sin presión, sin agobio, de que te voy a examinar a vida o muerte, o me apruebas o fracasas. Cuando se les escucha, se les entiende y se les deja sacar todo lo que llevan dentro, de pronto son artistas. Porque, aunque no lo creáis, cada uno de los que estamos aquí somos un artista en potencia. Desde que nacemos, con sus cualidades personales, pero en potencia, que las desarrollemos o no durante nuestra vida, es otra cosa. Pero somos artistas todos, todos. No hay ningún niño ni ninguna niña que sea incapaz de pasar de curso. Os lo puedo asegurar. Algunos tendrán más dificultades, otros menos. Pero todos tienen un valor incalculable, único. Eso se nos tiene que quedar bien en la cabeza. Lamentablemente, hay un porcentaje muy pequeño que puede caer en radicalización. El 55% de los condenados en España por actividades de terrorismo yihadista entre 2004 y 2012 tenían entre 16 y 25 años. Según los investigadores del Instituto Elcano, Reinares y García Calvo, a los que conozco y hacen un trabajo fenomenal, puede pasar que algunos caigan en redes de radicalización cuando en un mundo tan interconectado en el que las redes sociales lo mueven absolutamente todo, los mensajes circulan de forma instantánea y puede llevar a casos como el que cuenta este documental de Netflix. No sé si lo habéis visto, pero os recomiendo que lo veáis. Porque está muy bien. Explica desde el minuto uno todo lo que pasó para que se produjeran los atentados terroristas de Barcelona y Cambrils en 2017, en agosto de 2017. Cuenta la historia, las vidas de esos chavales, lo cuenta todo. Tenéis que verlo para tener un ejemplo claro de en qué no hay que caer nunca, de cómo podemos evitar que eso vuelva a suceder otra vez. Tenéis que verlo. Y tomar nota. Por cierto, que en agosto de 2017, contando una anécdota que se me ha acabado de ocurrir, después de los atentados, ¿qué medio de comunicación dio el comunicado de condena que emitió la Comisión Islámica de España? Mi blog Islámica de Murcia. ¿Por qué? Porque llevo 20 años viéndole las caras, yendo a las mezquitas, comiendo con ellos. Porque se fían de mí. Se fían de mí. Colgué el tuit y enseguida Antena 3, Televisión Española, todo el mundo lo replicó. Os quiero decir con esto que hay formas de hacer las cosas. Se pueden hacer bien hechas o mal hechas en todas las profesiones. En la mía, el periodismo también. Entonces, lo de tocar de oído y que pase algo y reaccionar, no, hay que trabajarse a las fuentes, hay que generar confianza, hay que ser creíble. Y a mí me dieron ese honor, entre comillas, de darme el comunicado simplemente porque me conocen, me han visto, han hablado conmigo y se fían de mí. Y saben que no voy a acusarlos de terroristas a las primeras de cambio, como hace prácticamente todo el mundo. Vivienda años 80 en Torre Pacheco. Iba a poner la región de Murcia en Torre Pacheco. Bueno, en Marruecos teníamos casas en condiciones con luz, con agua, con duchas, con todo. Cuando llegué me encontré en la calle. Desde el primer momento te arrepientes de haber venido. Dormíamos como animales en casas abandonadas. Nadie te quería alquilar una casa. Los jefes tampoco nos ayudaban. Eso me contó un marroquí que lleva ya aquí muchísimo tiempo, pero me contó lo que padeció cuando llegó aquí. Por no hablar de lo que le pagaban en la jornada laboral, que era de las horas que hicieran falta, ilegalmente, por supuesto. Eso todavía sigue pasando. Yo no sé aquí en Lorca, no conozco el caso, pero sé que en Torre Pacheco todavía sigue habiendo infravivienda, chabolismo y cuadras prácticamente, literalmente, por las que incluso el dueño les cobra 150 euros al mes. Ese cartel lo he visto a través de una de las personas que entrevisté para mi trabajo en Torre Pacheco. Prohibido alquilar a moros. Si tenéis tiempo, buscad en Google el caso de Junes Chaib. Junes Chaib lo contó en Movistar Plus. tenía todo, tenía buen trabajo, buen sueldo, la nómina, todo, todo, todo. Tenía cerrado ya el acuerdo con el propietario hasta que le dice el nombre, le dice el nombre y todo se viene abajo. De pronto, donde había un contrato ya a punto de firmar, se rompe el contrato. ¿Por qué? Porque te llama Junes Chaib. ¿Eres un terrorista? ¿O tú a qué vienes aquí? ¿Me vas a quitar aquí? Es que no aceptamos que hay personas que son profesionales de cualquier tipo y pueden pagar un alquiler perfectamente. Me llegan casos a mí, bueno, mi blog se ha convertido ya no en un referente informativo, sino prácticamente en un consultorio de todo tipo. Hay gente que me escribe porque se quiere casarse, piensan que yo soy imam, musulmán, y quieren casarse y me preguntan cuándo lo podemos hacer, dónde, tal, tal. O hay gente que tiene problemas de vivienda, por ejemplo, y me piden, por favor, mira a ver si pones un anuncio y me buscas casa que una mujer hace poco, ecuatoriana, alto rapacheco, que se quedó en la calle literalmente y no encontraba nada por menos de 600 euros, ella sola con dos hijos, por menos de 600 pavos, una casa, no sé, hasta dónde hemos llegado, el tema de, claro, ponen todas las dificultades posibles para que no alquilen, en fin, como si fueran animales. La mujer marroquí, la mujer marroquí tiene muchos problemas y es un problema que tenemos en la sociedad. El idioma, hay quienes llevan aquí 15 o 20 años y se niegan a aprender el idioma, eso no puede ser, yo he hablado con ellas y tienen que dar un paso al frente, tienen que aprender el idioma, si no, no son nadie, si no van a hacer con ellas lo que les dé la gana, si no van a estar todo el día encerradas en casa, el marido trabajando, mañana tarde y noche los críos ya mayores fuera y ya encerrada en la casa todo el día, encarcelada en vida. No, hay que obligarlas a que aprendan el idioma, a que hablen español, se defiendan en el centro de salud, se defiendan en el ayuntamiento cuando tienen que hacer un papel. Trabajo, abuso sexual y violencia doméstica, estos son asuntos que trato también en mi investigación que ahí apunto en fin, que os voy a contar que no hayáis visto en titulares de prensa y en noticias, sufren abusos, sufren violencia machista, aquí afortunadamente el ayuntamiento de Lorca hace un trabajo muy bueno con Antonia a la cabeza para intentar primero decir señores que esto está pasando y segundo poner soluciones sigo, por supuesto que sigo a Lorca muy de cerca y lo que estoy diciendo no es porque esté aquí en Lorca, lo digo porque llevo mucho tiempo siguiendo lo que hacen todos los municipios de la región de Murcia en servicios sociales, en este aspecto, y aquí en Lorca se trabaja mucho y bien, Antonia, te lo tengo que reconocer, así que, pero sabes tú que siempre quedan cosas por hacer y que el presupuesto a veces pues pedimos, 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 pero bueno, no nos entienden los que tienen el dinero en la mano, no nos entienden y no les entra en la cabeza la enorme importancia que tiene un buen servicio social para evitar luego problemas de todo tipo, no es que sea un gasto, es que es una inversión a futuro, servicios sociales es una inversión a futuro, educación es una inversión a futuro, es la única manera de tener una sociedad en la que todo el mundo sume y en la que todo el mundo tenga los mismos derechos, la educación es la base de todo, leer, leer, viajar, pero así, leer y viajar, hay mucha gente que necesita hacer eso para abrir su mente un poco y darse cuenta de que en el mundo no estamos nosotros, solo el neutro ombligo, hay que viajar mucho, no solamente viendo un vídeo o una historia de Instagram, hay una generación de, sobre todo chicas, aquí hay un sesgo, no sé por qué, pero los chicos llegan menos a la universidad que las chicas, pero absolutamente activas, proactivas y estoy conociendo como a Basma antes, estoy conociendo a médicas, a abogadas, bueno, estoy conociendo a policías, que no tienen, vamos, no se cortan un pelo, lleven o no lleven hijab, aquí vemos a un grupo de jóvenes musulmanas el último 8 de marzo en Murcia, ha aumentado de 26 a 268 en 20 años, que sigue siendo poquísimo, que sigue siendo muy poco, que sigue siendo en torno al 3, 4, 5% del total de jóvenes extranjeros que hay en la región de Murcia en edad de estudiar en la universidad, hay que seguir haciendo un esfuerzo mayor, si cabe, en educación, para que esas cifras vayan a más, a más, a más, a más, porque cuando lleguen a la universidad llegan con tantas ganas y con tanta hambre de cambiar sus vidas y las de sus familias que es que sacan las mejores notas y eso no me lo ha dicho nadie, eso lo he visto yo, también he visto como por ejemplo un caso parecido al de Basma, una profesora de la facultad de Derecho de la Universidad de Murcia, se empeñó en complicarle la vida a una alumna suya, muy brillante por cierto, que llevaba a hijab, le decía continuamente mira, no vas a llegar a ningún sitio, quítate el hijab, quítatelo porque es que no te va a contratar nadie, será muy buena abogada pero aquí nadie quiere el hijab, bueno, ya le puso la cabeza loca y la chica se dejó la carrera, iba ya en cuarto curso, es un caso que conozco y pasa en el instituto como contaba Basma y pasa en la universidad también a esos niveles, vamos a ver, antes de decirle eso, ¿por qué no te preocupas por preguntarle ¿por qué llevas eso? eso en primer lugar para intentar entenderla y en segundo lugar preguntarse a sí mismo ¿por qué no todo el mundo puede vestir como quiera? es un tema polémico el del hijab muy polémico pero no se va a cambiar la realidad de la noche a la mañana y menos obligando yo he conocido chicas musulmanas que no llevaban hijab y se lo han puesto ¿después por qué? como reafirmación de su identidad musulmana y a lo mejor han nacido aquí y no lo llevaban hasta los 21 años pero se les ha generado tal estigma que han dicho sí, pues ahora toma tres tazas ahora me lo voy a poner y voy a decir soy musulmana ta 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 quiero decir que los discursos desde la tranquilidad siempre y desde la responsabilidad de quienes somos adultos y tenemos a nuestro cargo a personas jóvenes que están estudiando aquí tenemos a la concejala como decía la inversión la inversión toda la que se haga es poca aquí tenemos a una mediadora intercultural en Lorca que es muy necesaria no sé si es la segunda o la tercera que tenéis ya pero bueno el caso es que la aspiración final tiene que ser que hablen el español ese tiene que ser nuestro leitmotiv y nuestro objetivo continuamente no va a pasar rápidamente pero hay que empezar dar un primer paso un segundo paso poco a poco y les va a cambiar la vida totalmente también podría traeros aquí ejemplos de personas que me han contado cómo les cambió la vida el aprender el español el tema de los medios de comunicación esto es una una cosa que me afecta directamente y que me toca la fibra sensible porque hay mucho racismo mucho prejuicio en los propios medios de comunicación que no somos los periodistas nadie o sea no hemos caído del cielo no somos personajes con un halo especial no somos personas normales y corrientes normales y corrientes como cualquier otra y el reflejo de la sociedad que nos rodea eso somos los periodistas que hacemos muchas veces mal nuestro trabajo y que vamos buscando el titular nos da igual cual sea la información bueno pues aquí en un trabajo mío que está publicado en el blog desmentí el titular ese os puedo decir a día de hoy que la guardia civil a día de hoy ni el juzgado que lo investiga ha encontrado una sola prueba una sola evidencia que diga que aquello fue un atentado terrorista ni una sola pero hay como unas ganas con este tema de buscar donde no hay oye que si mañana aparece la prueba pues mira pero es que eso pasó en septiembre estamos en mayo y todavía no ha aparecido ninguna prueba de que ese hombre hiciera un atentado terrorista en Roldán bueno pues es solo un ejemplo de lo muchos que podría poner de lo mal que a veces se trata este tipo de asuntos en los medios de comunicación aquí hay ONGs que trabajan mucho el tema este del inmigracionalismo en los medios por ejemplo la red acoge Murcia acoge Columbares también trabaja mucho este tema y han hecho informes demostrando demostrando pues eso que los medios lo hacemos muy mal que podemos mejorar que hablamos siempre buscando lo anecdótico lo problemático sin destacar lo positivo hablando siempre de inmigrantes no de personas en fin creando desde los medios un estigma que luego es difícil de quitar es difícil porque cuando te bombardean con cosas así pues claro luego dicen es que quieren abrir una mezquita en mi barrio son terroristas ahora por favor pero si por mi experiencia por mi experiencia llevo ya muchísimos años y he visitado muchos barrios de muchos pueblos de muchas mezquitas pasa todo lo contrario cuando tú lo dejas que tengan un sitio donde se reúnan porque la mezquita para ellos es más que ir a rezar es un lugar donde los fines de semana por ejemplo se dan clases de árabe y de corán a los chavales que es donde se deben dar las clases de religión en la casa o en la mezquita o en la iglesia catequesis yo no soy partidario de que se dé religión en la educación pública pero como la iglesia católica nunca va a permitir sacarla nunca la conferencia episcopal va a permitir sacar la religión católica de los estudios públicos pues se hizo una ley en la que la ley decía en 1992 en época de Felipe González que allí donde hubiera demanda de clases de islam se pudieran dar clases de islam los evangélicos igual todas las religiones tratadas por igual como dice nuestra constitución española la gente se escandaliza porque este curso que viene parece ser que van a implantar ya clases de islam pues no se escandalicen estas nuestras leyes si a mí no me gusta que la religión esté en la educación pública yo lo que quiero es que no haya educación que no haya religión y que encima no sea una materia troncal y que te cuente para la nota media yo quiero que se dé en las iglesias en las casas en las mezquitas pero bueno el sistema está así vale pues café con leche para todos no solamente para la católica esto me lo ha preguntado mucha gente y claro tenía que responderlo porque Vox antes de ganar en la región de Murcia en noviembre de 2019 que recuerdo que Vox ganó por delante del PP en la región de Murcia en noviembre de 2019 en las generales pero antes en mayo ya había ganado en Torrepacheco salvo en las municipales las municipales son otra cosa las municipales la gente conoce al alcalde conoce al concejal y por mi experiencia no valen tanto las siglas políticas como el conocimiento de la acción política de una persona que tienes todos los días cercana y en Torrepacheco nunca ha gobernado la ultraderecha y no creo que lo haga hay una coalición de gobierno de independientes con el PSOE ahora mismo pues Vox ganó en Torrepacheco porque aglutinó el discurso xenófobo y racista contra la inmigración donde casi un tercio de la población es inmigrante y sin derecho al voto un tercio de la población de Torrepacheco no tiene derecho al voto cinco minutos me quedan vale estoy terminando ya el cambio producido por la población marroquí no sirve para integrarse porque padece desde el colegio aparte como hemos demostrado porque el tema de extranjería o sea los papeles que te identifican como personas es que no los pueden obtener o sea nace un crío y a mí me han llamado marroquíes que llevan un año esperando a que los puedan inscribir no puede ser hay tráfico de citas en extranjería se pagan 200 400 600 euros por cita en extranjería hay un negocio y una mafia tremenda en la que además según algunas fuentes que he consultado hay funcionarios inmiscuidos racismo xenofobia islamofobia políticas migratorias muy débiles actuar ya esa es mi propuesta la que pongo en mi conclusión y que viene a decir que todos tenemos derecho de estar bajo la constitución española las dos partes tenemos que dar un paso al frente y tenemos que crear una sociedad en la que todos quepamos todos tenemos que caber en esta sociedad los que vienen de fuera con su cultura propia pero aprendiendo el español y dando un paso al frente no solamente en lo laboral que han venido a trabajar sino en todo lo demás ojito con el mensaje que decía von der Leyen porque los avances contra el racismo son frágiles cuesta mucho conseguirlos y muy poco perderlos así que ha llegado el momento de cambiar de construir una unión europea verdaderamente antirracista que pase de la condena a la acción y esta es la acción el equipo de mi pueblo siempre lo pongo al final ¿vale? pues es un equipo de fútbol que lleva dos años consecutivos siendo campeón de la liga juvenil y si veis los nombres Nurreddin Fernando Acha Yusef El Gami Brian Paquito Ayman Tony Raúl Yusef Damani Otman Nabil Ayman Abderrahim más de la mitad del equipo son de origen marroquí pero son de mi pueblo son pachequeros llevan dos años ganando eso me viene a mí a decir que oye igual la mezcla nos interesa porque las cosas salen bien bueno esto es de hace muy poco la semana pasada se quedaron por segundo año consecutivo campeones de liga y de un pueblo de dos mil habitantes pues mira lo que se puede sacar cuando se hacen las cosas bien hechas como en ese club y nada más muchas gracias espero que os haya servido y que me caiga alguna pregunta soy María Luisa soy directora del San Cristóbal de aquí de Lorca el colegio se llama como el barrio y bueno el barrio San Cristóbal tiene un pues acoge la inmensa mayoría de población marroquí que viven en el en el municipio y cuando estabas comentando lo del Hernández Ardieta claro tenemos muy buena relación con este colegio es un cole que en su momento nos ayudó cuando hicimos una formación PANCE para integrar metodologías para trabajar con alumnado con desconocimiento de idioma y la realidad que has comentado del Hernández Ardieta es la realidad que tenemos aquí en el barrio tanto mi compi María Dolores del Juan González como nosotros mi centro tiene un 85% de alumnado extranjero para este curso próximo cuando has comentado lo del 100% de clases de alumnado marroquí nosotros no tenemos el 100% de marroquí pero si tenemos el 100% vamos a tener clases de alumnado de origen extranjero viene un compañero a hacer una pequeña presentación en la parte de experiencias de centro educativo y llevamos la escuela de madres todo esto no te quiero preguntar quiero también que tomes un poco porque ya te escribiré ya te he buscado por el twitter y ya estás fichado y ya estás perdido entonces presentamos la escuela de madres porque también entendimos caímos del burro hace tiempo que quien pasa el tiempo con los niños son las madres las madres cuando terminan de criar quieren incorporarse a la sociedad y ese paso es muy difícil cuando vienes de una cultura vienes de un país donde se te ha criado de otra manera entonces pues nada traemos esa pequeña experiencia de la que nos sentimos muy orgullosos gracias a CEPAIN que es la asociación que nos pone el educador y que la realidad de Torre Pacheco es una realidad muy extendida la sensación de es que no me gusta pero la segregación de exclusión del lado la tienen muchos niños sobre todo cuando llegan a la secundaria no tienen en el colegio la posibilidad de hacer una convivencia una inmersión real en la sociedad porque en un colegio donde tienes un 85% de alumnado de tu mismo origen ¿cómo se practica eso? y ya en el instituto lo que tú comentabas empiezan ciertos estigmas se llega ya con algo viciado y es difícil es difícil y bueno fracasa el sistema fracasamos un poco todos es muy frustrante para los maestros son colegios de mucho desgaste y aunque se da el 200% a diario hace falta mucho empaque hace falta mucha ayuda y topamos siempre con la administración el dinero y las medidas cortoplacistas y así no vamos a ir muy lejos o sea que me ha encantado la ponencia enhorabuena a Paulino me ha encantado a ver era solo por por completar en este entorno nos encontramos que son los mismos vecinos autóctonos de verdad del barrio bueno perdonad soy Antonia Antonia Pérez son son los mismos vecinos del barrio los que han ido dejando caer el colegio por decirlo de alguna manera nosotros teníamos un índice normal de pues como en todo el barrio o sea lo que son los autóctonos y son los mismos vecinos los que van diciendo uy es que yo no quiero esto para mi hijo o sea yo lo que quiero es que se que sí o sea que crezcan en normalidad nos decían y tú dices pero bueno y qué normalidad pero si salen a la calle y juegan con ellos en el patio claro y la excusa la excusa para dejarse el colegio era es que quien va a invitar a mi hijo a los cumpleaños digo pues sus compañeros si no hay problema entonces yo desde mi perspectiva también muchos años en el barrio es verdad que un 80 y mucho pero un 80 y mucho teniendo en cuenta que son niños con DNI español claro si la administración no nos escucha porque son españoles ¿dónde está el problema si el DNI empieza por dos? el problema es hacerle a la administración venir a estos centros educativos en donde vean que que no que no son españoles o sea son españoles sí pero esa dificultad con el idioma esa diferencia idiomática en donde bueno nosotros tuvimos una publicación en un medio en un medio en papel que ponía que solamente solamente las maestras hablan español en un colegio de Lorca y es cierto solamente hablamos español nosotras ellos aprenden español en un par de meses pero claro teníamos el problema de que era también un español académico un español que le ayuda en su en su bagaje pero no es un español real que te para la vida diaria te sea también operativo entonces yo pienso que hemos dejado pasar unos años muy bonitos muy importantes de la llegada en donde en donde le hemos hecho falta y no hemos estado y ahora nos va a costar más trabajo no es imposible ni mucho menos va a costar más trabajo pero de qué manera fíjate que vengo a hacer una pregunta de qué manera rompemos ya no lo que las siglas políticas de voz imponen sabiendo como sabemos y el que más y el que menos sabe que es inviable e ilegal el mandar a todos perdón por la expresión a todos los moros a su casa en cuanto nosotros gobernemos que son las palabras textuales que se dicen en cuanto nosotros gobernemos van todos a su casa cómo se rompe ese discurso del odio que la gente encima quiero escuchar porque ese desconocimiento da miedo les da miedo o sea no nuestra lucha siempre ha sido ese conocimiento el decir dale una oportunidad porque todas las personas tienen a bueno bueno es que sabes que yo tengo un vecino enfrente que es de buena gente el vecino de abajo la que vive en la de mi madre pero claro es que a esas personas le han dado esa oportunidad para poder conocerse cómo hacemos para que esas mismas personas que tienen a ese alguien que esos sí son buenos no el resto le den una oportunidad al resto de personas menuda pregunta pues en mi opinión el ruido hay que apartarse del ruido que al final solo es ruido para conseguir un beneficio a corto plazo un rédito político llegar al poder luego llegan al poder y no pueden hacer lo que dicen ¿de dónde viene la consejera de educación que tenemos en la región de Murcia ahora mismo? viene de Vox yo hice la campaña electoral del 19 con ella la conozco bien sé cómo piensa meses dos todos sus discursos ¿quién va a implantar las clases de Islam? la consejera de Vox no le queda más remedio porque una jueza le ha dicho la ley dice lo que dice usted está aquí para cumplir la ley porque usted vive en España y la ley dice esto así que tiene usted que preocuparse por hacer un listado de profesores que den clases de Islam y allí donde haya niños o niñas tiene que haber clase de Islam y viene de Vox no pueden hacer todo lo que dicen soy consciente de que no pueden está clarísimo pero cómo llegamos a romper ese discurso en la sociedad que sí se creen que eso puede ser cierto ese Torre Pacheco en donde solamente un tercio que además no tiene derecho a voto ¿vale? fíjate de qué manera es un engaño es un engaño en toda regla cómo rompemos el que las personas o sea el resto de la sociedad se dé cuenta de que ese discurso es una mentira con ejemplos como el de Fátima la niña que ganó un premio como el de Basma como el de Elisa con ejemplos positivos que hay y muchísimos muchísimos a mi madre la cuida una señora ucraniana tiene un vecino marroquí no para de traerme no para de traerme cosas el vecino marroquí trabaja en el campo ¿vale? y le lleva de todo le lleva le lleva lechugas le lleva tomates le lleva todo y la ucraniana para mi madre y mi madre para mí ¿por qué? una ucraniana y un marroquí pues claro son vecinos y se han dado cuenta que los dos tienen muchas cosas que aportar en común por no hablarte de la gastronomía que es flipante que es alucinante pero y ahora le paso la palabra por aquí un par de cosas simplemente simplemente que me dijo Pepe Tobar que fue durante décadas director del colegio Hernández Ardieta de Roldán que todo empezó a empeorar cuando la jornada continúa porque por las tardes las madres iban al colegio a aprender español el aula de informática preciosa instalaciones deportivas preciosas muertas de risa desde las 3 de la tarde que en aquella época cuando había jornada partida se aprovechaban por las tardes que es cuando las madres podían ir y encima los hijos jugando con lo que todo el mundo ganaba dejo esa reflexión solamente ahí no digo que tenga que volverse la jornada partida digo que la cosa empeoró a partir de la jornada continua y otra cosa y otra cosa más y otra cosa más no puede ser que haya colectas de maestros y maestras como yo sé que hay para darle de comer a los niños que llegan muchas veces sin cenar y sin desayunar a la clase y yo lo sé porque lo he visto en donde mi hijo ha estudiado que los profesores hacían una colecta para que tuviera un bocadillo en el recreo o sea me parece muy fuerte que esté pasando siglo XXI eso en la región de Murcia y nada más vamos a ir terminando estaba ahí trabajando en tu pueblo en el colegio y en Torre Pacheco yo me llama la atención que eres periodista y bueno yo sé conozco esa realidad también conozco realidad y me llama la atención de que por ejemplo no hables de los datos de Caritas supongo que estás enterado de ¿no? entonces yo creo que te ha faltado esa parte sí de toda la ayuda y todos los recursos que Caritas pone a disposición de todos absolutamente de todos de inmigrantes y de todos o sea absolutamente de todos hablo de Caritas hablo de música Caritas es la que hemos hablado así de la iglesia al final Caritas sabes que es la iglesia ¿no? hablo de Caritas que es la más antigua en Torre Pacheco pues eso se le digo que conozco muy bien a la gente hablo de música coge hablo de columbares hablo de todos los días incluso hablo de la colección que tenemos ahí en Torre Pacheco a Heratis un equipo oficial de Guadalupe para la comunicación pero es decir que no es que haya excluido a la cara vamos yo me he quedado así un poco que los profesores mandan madre mía pues si se enteran ahí los de Caritas dos o tres párrocos que se están dejando la vida que se están dejando la vida con inmigrantes entonces yo creo que es un poco esa parte pero vamos a encantar Baulino pero que te lo que me ha llamado un poco la atención bueno muchas gracias Paulino y bueno va a compartir el día con nosotros así que lo podéis preguntar explotar Antonio te lo pregunta después ¿vale? ¿vale? ¿están los niños que se han quedado? ¿están los niños que se han quedado? a ellos ¿vale? 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 ¿vale?